Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Dame un cigarrillo, ay, 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 ay Ay, dame licor, ay, 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 ay Que yo quiero olvidar, ay, 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 ay Mi pena en tabacurrón Mamacita Chiquita Arriba las palmas que dice, que dice Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Déjenme tranquilo, ay, 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 ay Dame la botella, ay, ay, ay Dile a esa mujer, ay, 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 ay Que yo quiero estar con ella Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Como me dejaste solo, la pena me va a matar Que me den un trago ya, yo me voy a emborrachar Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Y de los bebo de noche, y de los bebo de día Dame un cigarrillo, ay, 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 ay Ay, dame licor, ay, ay, ay Que yo quiero olvidar, ay, ay, ay Mi pena en tabacurrón Por tu amor Tanto que te amé Tanto que te vi, a ti jamás te han contado Me dejas así No sé dónde fuiste, ni por quién me has cambiado Que dura es la vida Pidiéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado Tanto amor Tanto besos que me diste Tanto besos que me diste Tanto besos que me diste No lo sentías de ver en ti No lo sentías de ver en nada Me ha cegado Me ha cegado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de ver en nada Me ha cegado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Nos tienen en la mira Nos persiguen, nos acosan, nos vigilan Como un par de delincuentes Es evidente que la gente hoy nos quiere dividir Te dicen a ti Que estás perdiendo el tiempo Que yo no te merezco Que vas a ser infeliz Me dicen a mí Algunos fanfarrones Que yo no tengo pantalones Para cuidar de ti Ay, la gente Qué manera de vivir Tan solo por querernos como locos Hoy nos quieren dividir Cuando me ven a mí Cuando me ven a mí me hablan de ti Cuando te ven a ti te hablan de mí Cuando me ven a mí me hablan de ti Cuando te ven a ti te hablan de mí Es evidente que la gente insolente Hoy nos quiere dividir Cuando me ven a mí me hablan de mí Cuando me ven a mí me hablan de ti Cuando te ven a ti te hablan de mí Sigamos nuestras vidas sin pensar en la gente Que aprendamos a vivir Porque me ven a mí me hablan de mí Cuando me ven a mí me hablan de mí Cuando me ven a mí me hablan de mí Gracias por ver el video.